... Una buena noticia que tiene nuestra comunidad, esta decisión de la Universidad Nacional de Entre Ríos ya de asegurar el financiamiento para la segunda etapa del polo educativo. Que bueno, va a generar las condiciones y la infraestructura para que no solo la facultad de Bromatología, sino otras carreras afines y sepan desarrollar en nuestra ciudad y para tener todo el potencial que nuestra ciudad necesita en términos de desarrollo de la educación universitaria o superior. El polo educativo es un proyecto muy ambicioso y muy bueno para Hualeguaychú porque al estar conviviendo con otras instituciones educativas, eso facilita el intercambio, facilita el uso común de determinadas cosas y entonces todo eso suma. En este trabajo en conjunto, en gestiones de distintas carreras, en posibilitar el acceso a nuestros chicos, no solo de Hualeguaychú, sino de la región, también hemos interactuado acerca del desarrollo de nuestra comunidad. Con muy buen criterio, las autoridades de la UNER decidieron sumarse a esa decisión de la comunidad. Por eso la inversión que tenían pensado en el oeste, la están haciendo en el sur, en un predio contiguo a otras inversiones que va a realizar el gobierno provincial para desarrollar otras infraestructuras educativas de nivel terciario y superior y tener ahí un polo educativo, con una pata muy importante de la UNER. En el sector donde el municipio ha elegido para implementar, para instalar este polo educativo, hay un gran barrio, una gran comunidad que también se va a ver beneficiada por mucha infraestructura que a futuro esto también va a generar mayores riquezas, pero desde el punto de vista humano en esa zona, ¿no es cierto? Afortunadamente en los últimos 15, 20 años tenemos una oferta educativa interesante, pero que había crecido, la verdad, los últimos 15 años de la mano de la oferta educativa privada, que no está mal, pero nosotros como autoridad queríamos generar y ampliar la oferta educativa de la universidad pública. Y esto se ha dado en los últimos 4 años, ¿no? y seguramente se seguirá creciendo. Esto se puede realizar porque hay una política nacional que apuesta al crecimiento educativo, que apuesta a que la universidad pública pueda seguir creciendo. Este tipo de proyectos, la verdad, son imposibles generarse en forma individual, sí o sí hay que trabajar en equipo, y la universidad últimamente ha avanzado mucho y ha aprendido mucho a trabajar en equipo, y esto demuestra y tiene sus frutos. Tenemos un sueño cumplido, o sea que agradecer mucho a las autoridades locales, al rector, a las autoridades de la universidad, que con sus gestiones han hecho posible que hoy el municipio nos esté cediendo un terreno y a su vez el rectorado ha logrado finalmente el financiamiento completo de una nueva obra. Muy contento de que esta obra pueda concretarse y en términos de dos años estar ya terminada para uso de la propia facultad. Sabemos que la educación, la ciencia y la tecnología son imprescindibles para poder mejorar el estado de nuestra sociedad. Así que a eso apostamos y por lo tanto seguiremos trabajando en pos del crecimiento de la universidad.